¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Y bueno, tenemos la buena oportunidad de ganar aquí en la Cantonal de Ibarra. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Y para eso nosotros hemos realizado en este día un programa alusivo a ese día, especialmente considerando temas que fortalezcan nuestra formación profesional. Entre esto nosotros tenemos conferencias relacionadas con compras públicas, tenemos conferencias con lo que refiere a control interno desde la Contraloría. También tenemos lo que corresponde a contabilidad gubernamental, que ahora es un tema que todo contador debe tener conocimiento. Y obviamente lo que está en auge, lo que corresponde a la Ley de Economía Popular y Solidaria. ¿Quiénes pueden participar en esta serie de conferencias? Están invitados todos los profesionales y también todos los que se están formando en este ámbito. Nosotros hemos considerado que no solo puede ser algo interno, sino también debe ser participativo toda la sociedad y, ¿por qué no?, los contadores en su día especial. ¿Qué es lo que se está haciendo en este ámbito? ¿Qué es lo que se está haciendo en este ámbito? Nosotros hemos mencionado al tema de infraestructura en el aspecto de riego, también con el gobierno provincial hemos dejado unos recursos importantes para hacer conjuntamente estudios del canal de riego La Esperanza, de algunos otros canales del sector de Huagalá y fomentar el asunto productivo. El tema también de vialidad urbana. Tenemos nosotros una parroquia urbana y 14 comunidades que pertenecen a esta parroquia urbana. Cabe recalcar que entre estas 14 comunidades asciende la población más que en las tres parroquias rurales del cantón Pimampiri. Por lo tanto, tenemos que dejar recursos importantes para ver si entramos, ojalá el próximo año, a iniciar a asfaltar alguna de estas vías hacia las comunidades que pertenecen a la parroquia urbana. Creo que se cumplió el 99% de los objetivos y de las metas previstas. Nos falló la visita a dos minas emblemáticas de Codelco, que entre paréntesis son las referentes de la minería responsable, la Teniente y la Pelembre. En ese sentido, no pudimos visitar, no sé por qué no nos dieron acceso a visitar. Queríamos ver la famosa minería responsable. Visitamos otras, la Andina. ¿Y sería muy responsable o no era tan responsable? Para nada. Yo creo que se reduce lo que nos dijeron los moradores. Estamos preparando un material que lo haremos llegar para que no crean que es el alcalde el que promueve, o la gente de Intagres Ambientalista Extrema. Y ahí podrá darse cuenta la gente de todos los testimonios. Por decirle una, éramos tan felices, teníamos dónde pescar, dónde cultivar, dónde cazar, dónde bañarnos, dónde hacer turismo. Desde que llegó entre paréntesis el desarrollo y el bienestar, se destruyó todo. Es increíble. Eso evidenciaron en Chile. Eso evidenciamos en Chile, terrible. ¿Y esa mina también la maneja Codelco? Codelco, no sé a qué minas les llevó, por eso queríamos ver al señor presidente de la República. Entiendo que una era Teniente y la otra Pelembre. Queríamos ver a la gente de Intag Pro Minera, también les llevaron. Pero parece que les hicieron ver en la computadora o les hicieron ver alguna parte, no más. Pero yo creo que hay que hacer un paréntesis ahí, dejar a un ladito quiénes están impulsando la minería, quiénes están opuestos a la minería. Dejar a un lado las tendencias políticas de quienes apuestan al desarrollo por la vida y otros no. Y decirle que efectivamente es un monstruo grande y pisa fuerte. Terrible. Conversarle que nosotros llegamos, que nos recibió el alcalde y nos recibió la gente en ventanas. Y como usted tenía antes los cuadros en Chile de los desaparecidos con Pinochet, hay idéntico, 170 fotos con nombres de personas y fechas que han muerto por efectos de la minería, comprobados por el arsenio.